Música A la puerta que hay en un grana A legados de tierra letana Como reina en carroza dora Una niña princesa gitana Tan y se llama de nombre Y es más bonita que el sol No cabe la corona real Y cabe la habitación de pañuel Su blanco panuelo La rosa tendrá Que no hay otra novia Más guapa y honra Ay tan y tan y mi tan ni Ay tan y tan y mi tan Ay tan y tan y morena Que corre en tu pena La sangre real Ay tan y que mi tan y que mi tan ni Ay tan y que mi tan y que mi tan Ay tan y tan y morena Kitana más buena No veo ni hablar Una y una, dos Dos y una, tres No sale la cuenta Porque cuando yo rompe Ay tan y que mi tan y que mi tan Hoy los novios se van a casar Donde tiene su trono le asambran Y la fiesta se va a celebrar Y en el patio mejor de la nampra Llega todo el mundo entero La caravana galén Y la palma de rumbo le dan De la isla triana y que de los paños reales Le van a comprar Corona de plata De verdadera Ay tan y que mi tan ni Ay tan y mi tan ni Ay tan y mi tan Ay tan y morena Que corren tu pena La sangre real Ay tan y que mi tan y que mi tan ni Ay tan y que mi tan ni Ay tan y que mi tan ni Ay tan y mi tan Ay tan y mi tan y morena Kitana más buena No veo ni hablar Una y una, dos Dos y una, tres No sale la cuenta Porque cuando yo rompe Ay tan y mi tan ni Ay tan y mi tan ni Ay tan y mi tan Y morena Que corren tu pena La sangre real Ay tan y mi tan Que mi tan ni Ay tan y mi tan Ay tan y mi tan Ay tan y mi tan Y morena Kitana más buena Una y una, dos Dos y una, tres No sale la cuenta Porque cuando yo rompe Una y una, dos Dos y una, tres No sale la cuenta Porque cuando yo rompe